Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuando con el tema de servicios que están disponibles en los diferentes Cloud Provider, vamos a ver el Google AI Studio, que es la nueva herramienta que ha lanzado Google para interactuar con los modelos generativos. Se puede hacer también, como hemos visto en vídeos anteriores, usando el Vertex AI Studio y puedes utilizar otras herramientas también, incluso, como vais a ver también, acceso programáticamente con código, como veremos en un ejemplo. Pero hoy vamos a ver un poquito cómo crearte un acceso al Google AI Studio, que es una herramienta SaaS online en la que puedes interactuar con los diferentes modelos que te ofrece Google, como el Gemini y otros similares. Para acceder al Google AI Studio, lo primero que necesitas es generarte una API Key. Y, entonces, os he puesto en el notebook los links más relevantes y una vez que llegas aquí, o sea, cuando estás en esta página y le das aquí al Get an API Key, pues, bueno, si te sale, en principio, esta pantalla en la que te puedas crear el API, el aquí, perdón, pues, todo bien. Si no, es que estáis en una región en la que no está disponible el producto, ¿no? Curiosamente, no está disponible en el Reino Unido. Aquí en la página, si os sale esta página, es que no estáis, si estáis en una región que no está soportado o que no está todavía disponible el AI Studio, os va a redirigir a esta página y, entonces, bueno, comprobar que no esté, que no, si efectivamente vuestra región no está allí. Yo, en un principio, me lo he solucionado con una VPN, me he conectado a los Estados Unidos y he conseguido la Key y una vez que consigues la Key, pues, no hay ningún problema. La Key te la añade a tu cuenta de Google Cloud también y, bueno, para poder pedir la Key y acceder a esto, pues, obviamente, necesitas una cuenta en Google y necesitas una cuenta en Google Cloud, ¿no? En principio, yo lo he solucionado así, ellos también te facilitan acceso, bueno, esto es una herramienta de Collab, pero, bueno, en principio con Collab también, depende de donde estéis, la instancia que estéis usando, pues, os va a dar acceso o no acceso también, para poder saber dónde estáis conectados en vuestra instancia de Collab Pro o en vuestro Notebook también, esto os va a funcionar siempre que tengáis el Coll instalado, pues, nada, hacéis Collipinfo.io y sabéis dónde está conectado el Notebook o la herramienta con la que estéis trabajando. En principio, lo he dicho, si una vez que le dais aquí al GetAPA no te sale el estudio, es porque estáis en una región que no está disponible y, bueno, lo he dicho yo, yo al final me lo he solucionado con eso, es el único paso para que lo vas a necesitar. Luego, perdón, no es así, si estáis en una, si vais a hacer luego programáticamente acceder vía código con Python, con el código que sea, vais a intentar acceder a la API, necesitáis estar también conectados a una región donde el producto esté disponible, si no, aunque tengáis la Key, tampoco vais a tener acceso a los modelos, ¿vale? Esto lo veremos luego en un momento, lo he dicho, una vez que tenéis acceso, fenomenal, llegáis aquí, le dais a Create API, os la apuntáis, aunque luego la podéis, la vais a poder tener acceso a través del GUI, ¿no? De la interfaz de usuario, siempre, pues como en otros productos, siempre vas a tener acceso a tu Key yendo a la sección correspondiente. Para aquellos que estáis familiarizados con OpenAI Studio o con el Microsoft OpenAI Studio, pues vais a ver que esto es bastante similar, os va a resultar bastante familiar, ¿no? Aquí, bueno, por defecto te sale este look and feel, podéis cambiarlo, bueno, yo de momento, como es una prueba, tampoco vamos a hacer nada. Entonces, bueno, hay una documentación, como siempre, y esto es una cosa que os insisto mucho, extensísima de cómo programar y de cómo de las fichas que tiene el API está muy completo. Hay un montón de ejemplos también de las fichas que tiene el EA Studio. Hay una parte muy interesante de los multimodal PROMS, que esto es un, bueno, ¿cómo se dice? Trabajando con modelos multimodales en los que pueden tener input de distintos tipos de datos, pues es muy interesante también saber cómo se pueden hacer estos PROMS y cómo en un principio podríamos a lo mejor tomar otro modelo que no fuera, obviamente, un Google, uno de Google, uno nuestro, y hacer también con estas guías, pues sí, hacer un fine tuning de un modelo multimodal con algún dataset que ya hay disponible por ahí. Pero bueno, lo dicho, dependiendo del tema que queráis tomar, pues buscaros una guía que hay un montón de ellas y un montón de ejemplos con código, además en varios lenguajes, como os hablo. Luego es interesante también de que le echéis un vistazo a los tipos de PROMS que hay, que tenemos tres tipos, que ahora vamos a ver al menos uno de ellos, y como, bueno, lo mismo, como vimos en el vídeo anterior de Vertex AI, accediendo a la parte de multimodal, pues también te permite desde aquí hacer un tuneado de tu modelo y bueno, es otra forma de acceder al final, pero bueno, quería enseñárosla, y lo dicho, para aquellos que estáis familiarizados con OpenAI, pues esto os va a resultar bastante similar. Al final probablemente no han querido reinventar la rueda, tienen unas cosas un poquito diferentes, ya os digo, estos tres tipos, que en principio de chat de PROMS, uno es el típico como el de chat GPT, pero con sus modelos, luego ahí se ve la interfaz es exactamente la misma, con otro color, pocas palabras, y luego tienen estos dos, pues que es un poco para hacer, para mandarle información de forma estructurada, que es este Structure PROMS, más encaminado a hacer también el, como se dice, el Fuse of PROMS, que llaman, dándole ejemplos al modelo, para que luego te genere un contenido, digamos, más adecuado, y el Freefront, pues que es completamente abierto, en el que puedes poner imágenes, texto, datos, cualquier cosa, y se lo mandas a esto. Esto también, el Freefront va más encaminado al interactuar, bueno, como esta herramienta está diseñada para interactuar con modelos multimodales, el Freefront es, digamos, para hacer testeo, para que puedas hacer un testeo como el que hacías, como el que hemos hecho anteriormente con OpenAI, en la parte que era de PROMS, no en la de chat, ¿no? Bueno, en fin, que vamos a ver un poco el, el esto, el, el, el API, le das al Create New, bueno, chat, esto lo vais a conocer, de GiveMeCode, esto es lo mismo que el, que el OpenAI, o muy parecido. Tú, vamos a pedirle lo mismo que le he pedido aquí en el, en el esto, y así podemos comparar para que, pero en principio, ya, bueno, aquí podéis elegir el modelo, en principio nos da disponible Gmini Pro, están ya ofreciendo, ponerse la lista de espera del 1.5 Pro, y, bueno, Temperature, Safety, esto ya lo hemos visto en Vertex, ya, y TopKey, TopPi, bueno, los, los típicos, eh, parámetros de, 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 un modelo generativo, de, y bueno, eh, lo dicho, aquellos que estáis, lo único que es novedoso, eh, como hemos visto en, en anteriores vídeos, es esta capacidad que, que te da de filtrar el contenido, mirando hasta las cuatro vertientes, ¿no? Que son el harassment, el hate, sexual explicit, dangerous, contest, ¿no? Bueno, por defecto viene ya con un, con un, con un threshold establecido, puedes eliminarlo por completo, lo que no es recomendable, y poner el máximo, ¿no? En definitiva, una cosa, es lo, lo más novedoso que le veo, en definitiva, en comparación con otros proveedores, aquí no nos está dando, como, como veía en el, en el, en el vertex AI, la opción de poner el, el copyright, como una, un control de si el, el, la data que estabas haciendo, quizás esto nos viene, en la, en la parte de fine tuning, pero, eh, aquí en la interfaz, directamente no nos viene, si recordáis, o si habéis visto el vídeo, en el que hablábamos, de vertex AI, estudio, y de la parte de modelos generativos, también tenía una sección, en la que te daba, la opción, o que controlaba, el propio workflow, de generación, de contenido, si se estaba utilizando, o había alguna referencia, a un contenido, que tenía, tenía algún tema, de propiedad, eh, él te lo detectaba, y te avisaba, del tema, no, eh, aquí de momento no lo veo, voy a investigar, no obstante, eh, a ver si, si hay alguna parte, sobre todo, yo creo que eso está más orientado, a la parte de generación, o sea, de fine tuning, donde vas a poder usar, eh, donde vas a poder usar, un dataset, que pueda estar, sujeto a, a licencia, o algún tipo de cosas, aunque aquí, lo mismo, una imagen, eh, que puedas tomar de internet, eh, o un, o un vídeo de música, o cualquier cosa, también tienen derechos de autor, o sea, que esto, eh, a no ser de que, de que esté escondido, en alguna otra parte, yo de momento no lo he visto, pero, eh, pero esos contenidos, en principio, si te los permite hacer input, y de ahí vas a derivar otra cosa, pues yo no sé cómo legalmente, eso, eh, en el país donde estéis, se trataría, ¿no? Obviamente, si es un contenido, de algo que está registrado en Estados Unidos, pues ahí se va a regular, a través de las leyes de Estados Unidos, como pasaría en Europa, cosas de estas, no, no, no dependería del país, eh, donde estéis localizados, sino dependería del país, donde ha sido registrado el contenido, donde tiene los derechos de autor, con lo cual, con eso, hoy día parece ser que hay que andarse con bastante cuidado, porque, eh, luego te puede llegar, como os comenté en un vídeo anterior, ahora tiene OpenAI, este juicio millonario, con, no sé si recuerdo si era el Washington Post, o el New York Times, porque les acusan de usar su contenido, para, eh, crear sus modelos, eh, entonces, yo creo que viendo lo que estaba pasando, la gente de Google, pues ha tomado nota, y ha puesto, por lo menos, una serie de controles, para que, eh, algunas de estas cosas, pues no puedan llegar a pasar, en principio, pues bueno, vamos a ver esto, esto, lo he dicho, es una generación de, aquí generamos código, podéis interactuar vía chat, y luego los otros dos, eh, las otras dos modalidades, lo he dicho, es más orientado al, al Fuse of Prontine, en el cual, o le pasas la información, en, eh, de una forma, desestructurada, o estructurada, en, en una forma, incluso, de un CSV, u otro contenido, aquí le estoy pidiendo, que me, algo, lo veremos ahora, en la parte de código, que me genere código, con, con el pillow, para, para tratar una imagen, ahora veremos como se hace esto, en el, en el notebook, pero bueno, aquí no voy a insistir mucho más, porque yo creo que, esta parte, eh, muchos de vosotros, los que estáis, trabajando, o sois, eh, usuarios, power users, en el tema de, 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 open AI, chat, y pitito, ya conocéis el interfaz, y no me quiero extender mucho, para no hacer el vídeo largo, porque, esto, en definitiva, a mí me, eh, me dice bastante poco, el, el, el interfaz de usuario, lo veo muy similar, a las otras herramientas, con las que he trabajado, o sea, bien el color, es lo único que cambia, y bueno, lo he dicho aquí, la parte de, de safety, el resto, pues bueno, eh, los que conocéis, que yo creo que sois casi todos, por lo que veo en los comentarios, eh, pues al final, eh, esto, bueno, podemos investigar un poco más, en los otros tipos, de, 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 de prompts que ofrecen, a ver si hay alguna novedad, mayor, pero bueno, os lo dejo también, un poco a vosotros, eh, una vez que accedéis al, al, al estudio, al Google EA Studio, podéis echarle un vistazo, y si, si queréis que mire alguna cosa más en detalle, pues decírmelo, lo he dicho, hay una cosa bastante interesante aquí, que es la documentación, antes he visto un, a ver dónde lo tengo esto, creo que hay un montón de, de, eh, como se dice, de, 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 no solo de ejemplos, las guías aquí, como los, como la está, pero también había ejemplos, así, perdonad, aquí, ejemplos, aquí tienen un, un montón de ejemplos, esto hay que echarse un vistazo, aquí ya he visto alguno de ellos, que, que le voy a, que lo, que le voy a echar un vistazo, porque estoy, por ejemplo, este documento, como el, como los, como el, como el, como el, como el, como el, como lo aproximan ellos, o como lo, lo, lo están resolviendo ellos, entonces, pues hay, hay un montón de cosas que se, que se pueden ya, bueno, echar un vistazo, como lo hace, o como lo, 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 lo resuelven los ingenieros de Google, y bueno, siempre se pueden sacar ideas, y bueno, de momento, vamos a saltar al tema de código, lo dicho, os doy el, los links, manejar vosotros, la lectura de la, de la información, esto, en principio, no lo vais a necesitar, aquí me he puesto una referencia, conectar a los Estados Unidos, ahora no estoy conectado, espero que, vamos, lo podemos probar, no obstante, si, si esto, me funciona ahora, no estoy conectado a la VPN, con lo cual, pues vamos a ver si, si esto me falla, vamos a arrancar, bueno, que, hay que instalarse esta librería, para acceder, al, al API de, de Google, Generative AI, el API que está disponible, con, con el, Google, AI Studio, una vez, que lo tenéis instalado, bueno, ahí tengo yo, mi, mi API, mi Key, me la tomo de allí, y bueno, perfecto, para esto, no hay nada mejor, que, que, que el directo, como os decía, desde el Reino Unido, pues, no se puede, pues, entonces, lo que vamos a hacer, es conectarnos a, al Reino Unido, digo, perdón, a Estados Unidos, y, bueno, pues, vamos a, a, a probarlo, desde ahí, y, aquí, aquí lo veis, estos son los modelos, que tenemos disponibles, a través de, de, del API, bueno, todos los que tienen allí, los Gemini, el Visón, etcétera, 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 vale, luego, aquí, hacemos solo una prueba, para saber, cuáles son los, los que es, los que son, tienen el tag, de generativo, para generar contenido, como veis aquí, a través del API, tenemos acceso al 1.0 Pro, y esta es la versión inicial, no tenemos todavía acceso a la versión 1.5, que ya la están anunciando, nos tonamos un, nos conectamos al 1.0 Pro, aquí nos creamos una función de helper, y le pedimos al, al modelo que nos genere el mismo código, que le hemos pedido en la, en la UI, tarda un pelín, no sé si será por la, no creo que es por la VPN, pero bueno, el, puede tardar unos, 3, 4 segundos, como veis aquí, pues ha generado un código, para aquellos que estáis familiarizados, con Pillow, bueno, Rotate, Resize, bueno, Converto Greyskull, aquí estamos haciendo un, un Gaussian, o sea, para mejorar el, el, una imagen borrosa, Sharpening, o sea, mejorando la, el Brightness, aquí, la, la iluminación de la imagen, y aquí, bueno, he probado, que aquello que he mandado funciona, algunos de los códigos, algunos, aquí me ha generado, una cosa diferente, a la que me generó antes, pero al principio, prácticamente todo, funcionaba perfectamente, un momento, aquí algo que no, eh, ah, claro, Python Display Image, es que tenemos que, cargarnos aquí esto, porque si no, no nos va, vale, ahí lo tenéis, si fijáis aquí, ahí, se sobreescriben las clases, depende de donde la importes, si la importas desde el, y Python, que es esta, eh, esta primera importación, que he hecho desde aquí, pues, funciona de una manera, y aquí, eh, funciona de esta, la invocación a la clase es diferente, y si la, y la, y la imagen, eh, image, la, la clase image, también está en pillow, y aquí una, una vez, eh, pero en la, en la parte de, en la de, y Python no tiene el método open, y en el pillow tiene el método open, pero bueno, esto es porque, estoy re usando el código, vamos a importar esto, aquí, aquí, y veréis que al final, eh, todo esto funciona, funciona bastante bien, algunos de los casos, pues, no están completos, eh, he tenido que, 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 como se dice, eh, mejorarlos en poco, en pocas palabras, porque te da un código un poco, un poco pobre, pero bueno, esto es que estoy re usando el código de otro robot, rotar la imagen, aquí está aplicándole un blur, eh, en principio la imagen no tiene, no tiene, no es borrosa, con lo cual no tendríamos que, todo lo contrario, eh, lo que, lo que hacemos cuando la aplicamos el filtrado, es, es empeorarla, pero bueno, en caso de que tuvieras una imagen borrosa, podríamos hacer, tomar esta ahora, e intentar mejorarla, con el mismo filtro, ¿no? Pero vamos, si se la aplicas a una imagen que, que no está borrosa, pues lo único que haces es hacerla borrosa, aquí le estamos mejorando el brightness, con un 1.5, y por ejemplo, si veis el código, la parte de, eh, él lo hace de otra manera, aquí yo lo que me estoy haciendo, pues es bueno, poderla luego presentar con el, con el Mac Cloudlet, y el código, bueno, al principio el código funciona, el que, el que nos ha sumisado, era lo mínimo que podíamos esperar, en todo caso, pero esto es una cosa que, lo he dicho, los que habéis trabajado con OpenAI, o con incluso, con cualquier otro modelo, que, que sea, que genere código, pues esto, no, vamos, es una cosa que prácticamente, están haciendo, bastante bien, la gran mayoría de modelos, no, no hay que irse a esto, pero bueno, que veáis como, como se hace, como se hace, vía API, os paso el output, echadle un vistazo, y, y vamos a seguir mirando, y, y teniendo, poniendo atención, en, en el, en lo que va sacando, nuevo, la gente de, de Google, y, y estamos en, en esta serie de, de vídeos, en los que estoy mirando, todos, todas las opciones, tanto de Google, como de Microsoft, y, o de Amazon, en este tema, y bueno, este es uno más, y ya está, bien, ver que, que el, como se dice, que el, el tema es bastante similar, a, a cualquiera de las otras soluciones, solo hay que tener, pues bueno, el acceso, el API, en la KIA adecuada, la librería instalada adecuada, el entorno adecuado, y el resto, pues bueno, todos va a resultar bastante, bastante común. Una vez que haya mirado el tema, de, de PROMS multimodales, pues, ya, ya crearé un, un vídeo específico para ello, porque creo que es una de las cosas, que vamos a tener, que hacer, la gente que trabajamos en esto, pues en breve, pues crearnos nuestros, o sea, cómo interactuar con estos modelos, o, lo, lo que, lo que voy yo detrás, que es más, el, el, el cómo, eh, personalizar uno de los modelos gratuitos, más pequeñitos, en, con un, con un dataset multimodal, y si se pueden sacar unas cuantas ideas, de cómo lo hacen para estos modelos, modelos grandes, pues seguramente podamos utilizarlas para modelos más pequeños, como el Mistral, o el, o el Lama 2, y crearnos un modelo, eh, también os lo enseñé en un vídeo anterior, ahí estaba el vídeo Lama, que estaba, bueno, bueno, el Lama, tiene una calidad impresionante para lo pequeño que es, en comparación con el Gemini, o con el propio Dale, o con, o con los que tienen, los que son comerciales, ¿no? Pero bueno, eh, mi objetivo es ese, eh, porque esto, bueno, en principio, como os hablo en alguno de otros vídeos, eh, esto está genial para, para determinados, eh, casos de usuarios, en otros, pues, eh, dependiendo de los requerimientos del proyecto en el que estéis, pues, os va a servir o no os va a servir, aparte de que, para manejarse con un, o sea, para, para tener esto, eh, como tu backend generativo, eh, pues tendréis que tener en cuenta, el número de, de llamadas que vais a hacer al, a la, a la, a la API de, de Google, o al de OpenAI, o al de Microsoft, para generar este contenido, y eso lo tendréis que incluir en el presupuesto del proyecto, o lo tendréis que incluir la empresa, o tenerlo en cuenta, en el, eh, y luego también, como en alguno de los casos que os estoy exponiendo en vídeos anteriores, pues, podéis tener, eh, el requerimiento, de como me pasa a mí, de que esto, pues pueda no tener acceso a internet, pues porque estéis trabajando para una, para un departamento gubernamental, eh, o de defensa, o cualquier cosa de estas, y, y ahí, pues, eh, no hay accesos a internet, y, y los, y la comunicación con, fuera de los datacenters, está muy restringida, con lo cual, todo lo que tengáis que diseñar, tiene que ser contenerizado, y, sin acceso a internet, con lo cual, no hay acceso a estas, a estas APIs, a estos SDKs, que están fenomenales, pero, eh, no están disponibles, como es obvio, y lo, y no, no hay plan, por lo que yo sé, de poder, de poder poner, eh, esto en un, en una, o de momento, en una, en una instalación, eh, custom user, ¿no? o sea, que bueno, esto, eh, lo iremos viendo en vídeos posteriores, esta era una introducción, solo al, al, al estudio, al Google AI Studio, para que vierais como es, lo dicho, eh, bueno, eh, lo dejamos aquí, seguiremos con el tema, eh, ahora voy a trabajar en los, en los otros proveedores, eh, de, de Cloud, y, y nada, nos vemos en siguientes vídeos, lo dicho, hace, como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues, darme un like, y si, no estáis suscritos al canal, pues, ya es hora de que lo hagáis, venga, hasta pronto.